Va a continuar todo el programa de infraestructura. Presidente, mi segunda pregunta es la siguiente. Bueno, usted sabe del incendio de Central de Abasos aquí en la Ciudad de México, uno de los mercados más grandes de América Latina. Pues ahí hay carretilleros o diableros, como se les conoce popularmente. Aquí en la ciudad también hay diableros en esta parte del centro histórico. Comerciantes, muy pequeños comerciantes. Usted ya dijo que se les va a apoyar, ¿no? Pero también hace unos días aquí hubo una pregunta del subsecretario de Salud que decía a los compañeros reporteros, ¿quiénes tenían seguridad social, presidente? En este marco de esa pregunta, presidente, y debido a la contingencia, se suspendió el debate sobre la ley contra el outsourcing. Incluso ya hay hasta divisiones y se acusa por parte de los senadores, creo que es Gómez Urrutia, quien señala justo que hay una presión por imponer una visión empresarial a esta ley de outsourcing y dejar a muchos trabajadores sin seguridad social. Ahí, presidente, ¿cuál es su posición sobre este debate? O si una vez que pase la contingencia, usted considera que se necesita retomar esa discusión que se ven impulsando incluso desde su gobierno. Gracias, presidente. Sí, por lo pronto no creo que sea el momento de atender esto. Va a haber tiempo y se puede llegar a un acuerdo entre todos. Ya hay, pues, un avance importante. Sin embargo, el senador Napoleón Gómez Urrutia está inconforme con lo que se propuso en el mismo Senado y también en el ejecutivo y en el sector empresarial. Él tiene un punto de vista distinto. Hay que hablar con él, pues, tiene que llegarse un acuerdo. ¿Qué fue lo que sucedió, no? En el periodo neoliberal crearon esta figura. Bueno, este, se abusó de este instrumento. Se puede probar. No solo con eso. ¿Cómo se explican ustedes que teníamos en noviembre del año pasado casi 700 mil empleos registrados en el Seguro Social? Nuevos empleos, 700 mil. Y en diciembre se pierden 400 mil. Como por arte de magia. O sea, más que los que se han perdido ahora por la epidemia. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues, que los que estaban inscritos fueron sacados del Seguro por estas empresas que administran el manejo de personal de las empresas. Muchas empresas se dan cuenta, contratan a los encargados estos mecanismos para que les cueste menos lo relacionado con el trabajo, con el pago al trabajo y las prestaciones. Entonces, eso no. Pero también hay que tomar en cuenta que si el mecanismo se aplica Somos el PSDMX ¿Y seguro nos conoces por qué? Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México. Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos y de participación ciudadana. Date cuenta. Protegemos tus derechos político-electorales. Tribunal Electoral de la Ciudad de México garantizando justicia en tu elección. Correctamente. Pues permite que el empresario se dedique a producir y que pueda tener una este empresa que le ayude en la parte administrativa. tiene esa ventaja y sobre todo procurar la conciliación, procurar el acuerdo. Yo vengo insistiendo mucho en la dimensión social del empresariado. La ética no se trata de sacar ganancia a costa de lo que sea. Ya hablábamos de cómo las grandes empresas en Estados Unidos aprobaron un código de ética donde se protege a los trabajadores, se debe de protejar el medio ambiente, se tiene que apoyar a los proveedores de esas grandes empresas. Existe el código. Por eso ahora con la contingencia cuando empezaron algunos que administran franquicias a despedir a trabajadores, a mandarlos a sus casas un mes sin darles nada se hizo la denuncia y afortunadamente se logró corregir esta situación. Yo tuve la información, me informó la Secretaría del Trabajo que también miren, en la época del neoliberalismo, un presidente, bueno, el gobierno de entonces modificó la Ley del Trabajo. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban empeñados en aplicar la llamada reforma laboral? los contratos a los trabajadores por hora, por cuatro o cinco horas querían contratar. Lo mismo poder despedir un trabajador después de seis meses sin reconocerle ningún derecho. En ese entonces se reformó la Ley del Trabajo y se estableció de manera injusta de que en casos de contingencia podían despedir a los trabajadores y sólo pagarles un mes de salario mínimo. Así está. sólo al bajarle el salario al mínimo les están quitando pues la tercera parte de su ingreso porque el promedio de salario de acuerdo al Seguro Social son doce mil pesos mensuales y el salario mínimo son tres mil seiscientos mil tres mil setecientos a doce mil y además un mes entonces esto si nos apegamos a lo que establece la ley federal del trabajo es una injusticia esto sólo lo hicieron o se atrevieron a hacer los gobiernos insensatos inhumanos conservadores corruptos ni siquiera los empresarios aplican esto porque actúan con humanismo imagínense me apego a la ley tu mes con salario mínimo y vámonos entonces los empresarios mexicanos no están haciendo eso esto es parecido a cuando decían los tecnócratas por órdenes de los organismos financieros internacionales que no había que aumentar el salario porque se producía inflación si se acuerdan de eso bueno habían empresarios que querían aumentar el salario y se los prohibían los funcionarios de Hacienda porque supuestamente les iban a producir desequilibrios falso ¿cuánto subimos el salario nosotros ya primero 16% luego 20% y la inflación ahí está claro no abusar no abusar o sea no puede ser artificial decir a ver el doble del salario eso está bien para cuando se va a la negociación de los contratos colectivos todos los sindicatos pueden pedir el doble pues eso está bien pero la realidad es otra pero no es la visión de los tecnócratas entonces si tenemos que cuidar el empleo y agradecerle mucho a los empresarios mexicanos por tener esta dimensión social y apoyar a sus trabajadores si cada empresa es como una familia si los trabajadores ven a sus patrones como gente de buen corazón gente humana el trabajador se va a aplicar va a haber más productividad y el patrón se va a sentir muy bien esto ya sucede en varias empresas en México yo desde hace mucho tiempo conocí a un empresario ya este finado en Monclova estoy recordando su nombre es don Gustavo tenía su planta producía chasis Gustavo Galás en paz descanse se formó en el politécnico un ingeniero de las primeras generaciones politécnico lo fundó el general Cárdenas como todos sabemos bueno se dedicó al trabajo y un empresario exitoso llegó a facturar hasta doscientos trescientos millones de dólares al año exportaba chasis para trailers pero sus trabajadores bien pagados tenía un centro educativo para los hijos de los trabajadores escuela un hombre ejemplar un empresario ejemplar y así hay otros entonces no este personas que solo piensan en el lucro que no aplican la máxima el criterio la doctrina del amor al prójimo entonces en estos momentos es muy importante el apoyo de todos los empresarios los dos y ya buenos días presidente jansal alzal los 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 Gracias.